A ver, parkour permo A ver tío, eso ya, a ver que no se dice Escucha, bueno hay que decir otra cosa Yo que se, luego inventamos tío, luego inventamos Eso es de, es muy de Ah, eso es muy de 2015 tío Es muy de 2002 tío, eso ya Esto, 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 por ahí no es tú ¿Dónde es? Joder hijo, no es que es para la derecha ¿Por donde es tú? Por aquí A ver, este Wiggy Pues se salió al lado cabrón No se porque es que había visto por el tejado Toda la movida, pues digo bueno Parkour permo ¿Tú ya lo llevas o que? Bueno, espérate porque es más pirurazo Ya empezamos con las movidas, pero bueno No se porque Estas son las señales de tráfico de Madrid tú Venga tira Oh, oh, oh Bueno Wiggy que tal lo pasaste Por la Madrid Games Week amigo No se, eso yo no se, esto no es ¿Qué? O sea es verdad En la Madrid Gaming Spring Por la Gammergy tú, bien, bien En la Madrid Gaming Experience Por la Gammergy bien tío Es todo curioso eh Es de XS tío, me hicimos fotos con alguno de los suscriptores tío Nos hicimos alguna patita tío Buena ¿Cómo has hecho eso? Pues mira eh, XX tú Mata me anda por favor tío Voy, espera eh Espera un momento Me lo he pasado tío Gracias tío Gracias Vale, me lo he pasado eh Wiggy es jodido Tienes que saltar desde un poco más lejos Ah, muy bien Vale, voy eh ¿Cómo coño has subido tú? Joder Yo no se porque los respawn tío No nos ponen Donde empieza el parkour O sea Me lo estoy pasando eh Wiggy tío Te quiero eh ¿Si tío? I love you ¿Quién es este que me habla? ¿Hambla? Uf, casi doylo Cuidado eh, que tengo poca vida Oh, man Esperame tú, esperame tío Vamos, vamos, vamos Wiggy, vamos Esperame Alex tío Vamos, vamos, vamos Dale, dale ¿Qué haces? Por la espinura tío Vamos, tortillas Hostia Eres el muelas hija Wiggy El muelas y tú eres el tanto tío El muelas tú Te hablo estoy mareado tú De la mierda que me tiras Joder chaval Oh, me Te lo juro eh, estoy mareado todavía eh Hombre, es que te doy un viaje eso Joder chaval, tú Lo hemos salido de la cabeza, tú la has ido dando vueltas Parecía El salón erótico de Barcelona eso tú Casi, casi ¿Qué haces tío? Te estás cariéndote continuamente eh Bueno, continuamente tampoco me caigo dos veces, vamos Tampoco te calientes eh Yo lo llevo un poquito eh ¿Dónde estás? Lo estoy llevando Lo que no sé es si es de aquí Uff Voy a apurar la escopeta chicos Porque esto ya es demasiado eh, para el body Ojo Emis Quieto, 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 quieto Uff Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Un pelo de gambita tú Un pelo de gambita tú Un pelo de gambita tú Oh, es tú tío, eso es muy fácil, tronco Cuidado, recuerda que como me des me matas, o sea, es que a veces se te olvida Eh, eh, eh Eh, eh, eh Uff Yo no te voy a matar, yo quiero que te lo pases Lo llevo eh, lo llevo wiki eh A ver, te voy guiando tío Vete comentando mi, mi hazaña tío Bueno chicos, ahí está algo con 36 SP eh Me parece que va por una finura, ahora va a llegar A la zona de cuadros, blanca y roja Cuidado porque va a subir unos cementos Hay tres pares de cementos, casi se cae, madre mía Cuidado, lo llevo, lo llevo, lo llevo Cuidado Y le da una bengala más, podría morir Si, pero no te la juegues majo A ver Ojo que como hay electricidad de aquí, ya la hemos liado eh Que hay aquí tú wiki, infórmame un poquito Ahí, mira, espera, no toma, no toma No, bueno Yo le he tirado los barriles, pero bueno Me lo he jugado eh Lo llevo Para ahí tío, tienes que ir por ahí Lo llevo Para ahí Alex, para ahí Fíjate donde estoy tú Si, pues ahora te vas a caer pero vamos Uy Uy, ay, ay Si te he visto caer Estoy Madre de dios el parkour Que no Te caes Ay la virgen Tengo que caerte todo el rato tú Ya es que, es un bug que granjetea No es igual, si se va bien la electricidad tú En serio Espérate eh, donde está la electricidad Más adelante tú Ya ves que risa, ahí, ahí Pasa eso Ya ves, ya ves que risa tú Ah bueno, pero puedes pasarlo bien, no A ver, ya se nos pone complicada la cosa Vale, lo llevo Ah Electricidad Coméntame la jugada wiki Para ver si eres un caster Son ensayimadas tú o qué Estoy en la lechuga eh, ahora mismo estoy aquí plantajando lechuga Ojo, lo llevo eh Ya lo llevas casi tú Lo tengo Cuidado Me estoy pasando el parkour A la primera eh A la primera eh Bueno, no sé si ha sido la primera Si ha sido la primera ¿no? Ha sido la primerísima tío Vamos tío, vamos tío Lo llevo, lo llevo, lo llevo Coméntalo como si fueras ¿Cómo? Como si fueras un caster Un caster tío Yo creo que lo acabo de preparar gordísima ¿Te has caído? No, pero me he quedado Me he metido dentro de un burger king de estos de mierda No me lo puedo creer eh ¿Te has caído ahí? No me lo puedo... ¿Te has caído? Me la juego ¡Vamos! ¡Hostia! Siempre tengo otro tipo de... Otro camino wiki Deja de jugar Deja de jugar wiki Me cago en tu vida que casi me caigo Voy eh Uno Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy voy a disparar, voy a disparar, ahora que pasa oh lo me meto por el circulo ha llegado madre mia chaval, lo he cogido lo he cogido lo he cogido weike 3 minutos y 24 segundos bueno esto es un record mundial no ha conseguido nadie en el mundo record winners de galgo uff eh que pasa tío eh que pasa tío eh que pasa wiki tío vaya tobita no te he pegado eh que pasa wiki tío eh que pasa tío eh que pasa tío date la vuelta por ahí eh 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 vamos subete mira subete eh dale 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 y empieza a moverlo eh como un loco espera 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 me voy a poner la puta de la puta mira te tengo me sales en rojo tu venga dale dale ah no me quedo prueba a disparar tu estando en la punta espérate vale vale yo no estoy moviendo nada osea eres tu eh que haces vamos 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 me voy a poner la punta y dispara cuando te diga dispara es el challenge eh vale apuntate va hacia el punto para arriba ha subrado todo lo que puedas a ver dispara como lo ves no me da me va a poner mas al filo tu ostia dios te lo he metido por el ojete el misil hija te ha molado no ala nos hemos pasado el parkour tío bueno me lo he pasado yo porque tu hija cuando te pases una cosa tiene que ser madre mia eh wiki hija ya se me ha puesto la pantera de color gris tia es que lo pongo tío no te calientes tampoco eh chavalito me he pasado todo esto cuando yo solo quiero jugar a la primera tío soy la pollita eh uff mira 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 como lo hago mira como lo cojo uiki te estoy viendo que me estas intentando matar chaval donde estas tinto ahi estas no pero que intentas chaval eh me has roto el tanque tonto ah no te lo has roto eh va 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 es una pelea una pelea a puños tío no tu con el tanque yo con el yo a puños tu ve hombre tienes tanta fuerza tu va eh una dos tu eres tontejo tu no eres mas tontejo porque no te entrenas alguna cosa estas madre mia de verdad ostia el martin henry lo ha metido aqui tu el martin henry 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 tu a ver cuidado eh pelea pelea puños tu vente aqui no se donde estas tu estoy aqui a tu lado salta para abajo voy eh voy a tirar un pepo para alla a ver si me ves te estoy viendo te estoy viendo abajo donde esta salta eh eh salta que te cojo tu si si por los cojones que te cojo coño voy eh salta ne ne no me fijes de quieta que haces que haces levantate pero tu eres tonto chaval voy a hacer una pelea de puños de verdad tío wiki en serio vale vamos tirate porque quedan 15 segundos tu vale voy eh corre 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 no suba no suba bajo yo bajo yo va 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 eh vene pum aaaaa quitado un pere i love you lo haces te quiere tío bueno me he pasado el barcour lo mas rapido que podido eh si si en grega tío si tu que te has pasado en los primeros 3 cm o algo asi no no esta mal no esta mal tío muy saludable muy saludable en la gamer gym no si tío por ejemplo chao